Estamos en la autopista que lleva hacia Acapulco, es una de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Otis. Como se puede observar, son vehículos del ejército que apenas van para averiguar cuál es la magnitud de la tragedia. Por lo pronto, hemos podido recoger los testimonios y las imágenes de la devastación del paso de este huracán. Aquí la historia. Se les pide de la manera más atenta cuidar a los niños. Ese llamado desesperado de las autoridades que piden que la gente se ponga a salvo ante el inminente azote del huracán Otis, que en cuestión de horas se convirtió en un devastador categoría 5 y golpeó con toda su fuerza a turistas y habitantes. Esa mujer tomó el celular apenas se sintió a salvo y lo hizo para explicarle a sus conocidos que logró sobrevivir. Que el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más. Al mismo tiempo se siente afortunada de que a pesar de todos los destrozos se encuentra bien. Pero les puedo decir que está destruido. En mi cuarto se cayó el techo, se rompieron los vidrios, inundados los pisos. Lo mismo que le pasó a cientos de miles de habitantes de esta región, que pasaron una dura noche por la violencia con la que el viento de más de 150 millas golpeaba edificios, hoteles, casas y todo arrojaba a su paso. Los caminos se cerraron por deslaves ocurridos tras el paso del meteoro que siguió su recorrido por la costa del Pacífico. Las autoridades mexicanas también se dijeron sorprendidas por el inesperado azote del huracán y por la cantidad de daños que se prevé que pueda arrojar una vez que se pueda llegar hasta las zonas del desastre. Muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero. Y estamos buscando restablecer las comunicaciones. En las próximas horas sabemos la magnitud del devastador paso de este huracán por la región y tendremos los detalles. Es todo desde México. Regresamos con ustedes.